Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque solo un buen apóstol sentirá felicidad, porque el mundo necesita más amor y libertad. Es por eso que hoy venimos a cantar a Dios. Amén. 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 Enunciados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes. A derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios Alaben al Señor los que lo buscan. Alaben al Señor los que lo buscan. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Alaben al Señor los que lo buscan. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Alaben al Señor los que lo buscan. Alaben al Señor los que lo buscan. Mi descendencia los servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Alaben al Señor los que lo buscan. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Óyeme niña, levántate Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago Se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga Llamado Jairo Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia Mi hija está agonizando Ven a imponerle las manos para que se cure y viva Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía Y lo apretujaba Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre Desde hacía doce años Había sufrido mucho a manos de los médicos Y había gastado en eso toda su fortuna Pero en vez de mejorar había empeorado Oyó hablar de Jesús Vino y se le acercó por detrás entre la gente Y le tocó el manto Pensando que con sólo tocarle el vestido Se curaría Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia Y sintió en su cuerpo que estaba curada Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él Se volvió hacia la gente y les preguntó ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron Estás viendo cómo te empuja la gente Y todavía preguntas ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor Para descubrir quién había sido Entonces Se acercó la mujer Asustada y temblorosa Al comprender lo que había pasado Se postró a sus pies Y le confesó la verdad Jesús la tranquilizó diciendo Hija Tu fe te ha curado Vete en paz Y queda sana de tu enfermedad Todavía estaba hablando Jesús Cuando unos criados Llegaron de casa del jefe de la sinagoga Para decirle a este Ya se murió tu hija ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús Alcanzó a oír lo que hablaban Y le dijo al jefe de la sinagoga No temas Basta Que tengas fe No permitió que lo acompañara Más que Pedro, Santiago y Juan El hermano de Santiago Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús el alboroto de la gente Y oyó los llantos y los alaridos que daban Entró y les dijo ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta Está dormida Y se reían de él Entonces Jesús echó fuera a la gente Y con los padres de la niña y sus acompañantes Entró a donde estaba la niña La tomó de la mano Y le dijo Talita cum Que significa óyeme niña Levántate La niña que tenía doce años Se levantó inmediatamente Y se puso a caminar Todos se quedaron asombrados Jesús les ordenó severamente Que no lo dijeran a nadie Y les mandó Que le dieran de comer A la niña Palabra del Señor Nuestra vida cristiana Nos contaba la carta a los hebreos Es como una carrera Nuestra vida cristiana Veíamos hoy en el Evangelio Que es un ponerse en camino En busca de Jesús Guiado por la fe Y así nos lo cuenta de diversas maneras El Evangelio Nuestra vida cristiana Una carrera decía Esta carta Ya avanzada La carta a los hebreos Y una carrera significa Eso Para entenderlo bien Que no podemos ir cargándolo todo Cuando nos ponemos a correr Hay que dejar atrás Hay que ir con agilidad No podemos llevar mucho peso Tenemos que estar en forma Cuando estamos en una carrera Es fundamental Que alguien nos aplauda Nos mire Nos estimule Y así nos dice La vida cristiana Es como una carrera Donde hay que hacerlo Con agilidad Quitarse el peso Del pecado El peso De tanto A veces cosas innecesarias Tantas cosas innecesarias Pero también necesitamos ser Pero también necesitamos ser Acompañados Que alguien nos acompañe Y nos acompañan Toda esa serie de santos María la Madre Por supuesto Y todos los santos Hoy San Juan Bosco Tanta gente que está pendiente Que nos acompaña En nuestro caminar cristiano Hoy Que nos aplaude Que nos anima En los desánimos También nosotros Como en una carrera Tenemos quien nos contemple Quien nos acompañe Quien nos anime Animados por esta multitud Inabarcable Que es De tantos santos Que nos han precedido No solo santos También Gente que hemos conocido Que ha sido ejemplo Testimonio Entrega Hasta el final A veces También familiares Nos animan A seguir este camino De la fe Carrera con agilidad Carrera Acompañados Por El testimonio De tantos Y tantas Que nos han precedido San Juan Bosco Se sintió siempre Acompañado Especialmente Por María La Madre La Auxiliadora En ese caminar En ese Poner en práctica Su sueño Dedicar toda su vida A los jóvenes A las jóvenes A A que tengan oficio A que Realmente encuentre sentido Su vida Que sean De verdad Ciudadanos Partícipes Del mundo nuevo Y también Nos decía Esta primera carta No solo Correr Con agilidad No solo Aplaudidos Animados Por tantos Y tantas Que nos han precedido En este camino Cristiano Sino también Donde tenemos Que tener Fijos Los ojos Fijos Los ojos En Jesús Aprender de Jesús Donde Se entrecruzan Sin embargo En quien En Jesús En Jesús No en Jairo Jesús Iba detrás De Jairo Y de repente Se tiene que detener Porque tiene que mirar Donde mira Jesús Y donde mira Jesús Algo le ha detenido Una fuerza Que sale de él Una mujer Que le ha tocado Doce años También Ahora De enfermedad La hemorroisa Flujos de sangre Había gastado todo Tiempo y dinero Recursos Esperanza Y no encontraba Salud Salvación Solo le queda El salvador El que lleva Por nombre Salud Salvación Para todos Jesús Y lo toca Cree en él Y así le dice Jesús Hija Tu fe Te ha curado Y tiene una fuerza Especial Porque una hemorroisa No podía salir De casa Una hemorroisa Contaminaba A quien tocaba Sin embargo Ha tocado Al que es La salud Y no lo ha Contaminado Al revés Ha recibido La salud Ha cambiado Las cosas Ha ido más allá De lo establecido En la ley Hija Tu fe Ha roto Las costumbres Ha roto Ha sido más allá De lo legal Te has guiado Por la fe Por eso te has curado Vete en paz Queda sana De tu enfermedad Y Jairo Y el jefe De la sinagoga Viendo todo aquello Cómo Jesús Se detiene Cómo Jesús No cumple La ley Se deja Tocar Por una Contaminada Por una Mujer Le detienen El camino Imagínense Aquel hombre Con prisas Mi hija No hay otra Cosa más Importante En el mundo Y detenido Viendo todo aquello Es el camino De la fe Somos probados Para que se compruebe Nuestra fe Y no sólo eso Llegan las malas noticias Jesús se ha entretenido Y la mala noticia No le molestes Ya tu hija ha muerto Jesús se encuentra Con estas dos Realidades También La enfermedad La hemorroisa Y la muerte Y esa muerte especial Prematura A doce años Una niña ¿Qué hace Jesús? Consolar Sin más Nos lleva más allá El camino De la fe No temas Basta Que tengas fe Y en medio De tanta gente Que sí Se dejaba guiar Por las costumbres Las creencias El alboroto Los llantos Los alaridos Las comiditas Todo lo que se suele hacer En torno A los muertos Jesús Va más allá ¿Qué significa Todo esto? Tanto llanto Y alboroto La niña Está dormida No está muerta Se ríen de él Jesús Invita a la fe El camino de la fe Es A veces Solitario Difícil Por eso nos decía La primera lectura Acompañados Por otros Que nos han precedido En este camino De la fe Aunque hoy A veces Nos sintamos solos Ahí está Poner los ojos En Jesús Saber Que nos anima El ejemplo La intercesión De la madre Saber Que nos animan Tantos santos Que nos han precedido Y bueno Y bueno Ya sabemos El final Jesús Se dirige A las nuevas generaciones A los jóvenes A esta niña Y en ella Hoy A todos los jóvenes Óyeme Levántate En esta niña En esta niña Están tantos jóvenes Tantos niños Que no saben Para qué es la vida Que se les ha quitado Las ganas de vivir Entonces Ser mujer Tener ya 12 años Empezar A comprometerse En la sociedad Era difícil Sin duda Esta niña Lo tenía Muy difícil Jesús Le invita A levantarse A no querer morir A no quedarse En la muerte Y a seguir Caminando Por eso Nos dice Al final Como dice A sus padres Les mandó Que le dieran De comer Porque hoy Nuestros jóvenes Sabemos lo que comen Están en el celular Están en En lo que están Pero no se están Alimentando bien No saben Escoger bien Hay que enseñarles A comer Alimentarse Y ya sabemos Jesús Le hizo alimento Es nuestro alimento Por eso Estamos aquí En la Eucaristía Su palabra Y su cuerpo Entregado Nuestro alimento Hoy Mirando a San Juan Bosco Recibiendo esta tarea Dar de comer A las nuevas generaciones A los jóvenes ¿Qué será? La educación La fe La cercanía La comprensión El invitarles A descubrir Esa gran capacidad Que tienen De amar Que no la saben Que la tienen La mayoría La mayoría de los jóvenes Somos capaces De amar Podemos ir más lejos Porque amamos Eso es darles De comer San Juan Bosco Ayúdanos hoy A dar de comer A los jóvenes Como nos pide Jesús Que así sea A cada petición Vamos a responder Señor Maestro De tu pueblo Enséñanos El camino Del amor Señor Maestro De tu pueblo Enséñanos El camino Del amor Por la iglesia Madre y maestra Para que sea dócil A las enseñanzas Del evangelio Y sepa educar A todo bostizado A todo hombre Que busca a Dios Oremos Señor Maestro De tu pueblo Enséñanos El camino Del amor Por los sacerdotes Los misioneros Los consagrados Los laicos Que se comprometen En la formación De los jóvenes Para que en una sociedad Que pierde cada vez más El sentido de la vida Sepan ser puntos De referencia Para un crecimiento Sólido En humanidad Y fe Oremos Señor Maestro De tu pueblo Enséñanos El camino Del amor Por los padres Primeros E instituibles Educadores Que el Señor Los guarde En el pacto Matrimonial Para que juntos Sean Para sus hijos Maestros De amor Coherentes Y firmes Oremos Señor Maestro De tu pueblo Enséñanos El camino Del amor Por los niños Por los niños Víctimas De abusos Explotación Y violencia Por los que son Abandonados Por sus familias O viven En la pobreza Que el Señor Posee su mirada Sobre ellos Y suscite Personas sabias Que se pongan De su lado Oremos Señor Maestro De tu pueblo Enséñanos El camino Del amor Por todos Los educadores Que su delicada Tarea Con los niños Y jóvenes Esté siempre orientada A la vida buena Del evangelio Oremos Señor Maestro De tu pueblo Enséñanos El camino Del amor Señor Señor Jesús Que nos has enseñado A vivir Como hijos Escucha estas oraciones Te las hemos dirigido Por intercesión De San Juan Bosco Que hoy Recordamos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado Estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Cuando el Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha reunido Junto a Él Oren Oren hermanas Hermanos Para que este sacrificio Nuestro Sea agradable A Dios Que es Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba en tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria En tu nombre Para nuestro bien De toda Santa Iglesia Que te sea Que te sea aceptable Señor La ofrenda De tu pueblo Santo En la conmemoración De San Juan Bosco Y concede Que por la participación En este sacramento Demos pruebas De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Es necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Por Cristo Señor Nuestro Porque de tal modo Concedes a tu iglesia La alegría De celebrar hoy La festividad De San Juan Bosco Que la fortaleces Con el ejemplo De su vida Piadosa La instruyes Con la predicación De su palabra Y la proteges Con su intercesión Por eso Unidos a la multitud De los ángeles Y de los santos Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen, toman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Cuando tomen beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor Este es el sacramento que hace crecer nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida El cáliz de salvación Y te damos las gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo José Domingo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Amelia de Fábrega Gloria Berrocal de Martinelli Sonia Judit Durán Vicente Núñez Misael Guevara Y de todos los que han muerto Padre Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Y ten misericordia de todos nosotros Recibe nuestra acción de gracias a la Virgen Por un favor recibido En el cumpleaños de Julio Aldrete A la sangre de Cristo Por la conversión de un hijo Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo Los apóstoles San Juan Bosco Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a Jesús Siguiendo con ánimo Este camino de fe Ágiles Sabiendo que nos acompañan Los que nos han precedido en la fe Teniendo los ojos fijos en él Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz La unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Nos damos fraternalmente La paz Cordero Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Señor Por Dios En piedad En piedad Cordero Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Señor Ten piedad, cordero, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor. Danos la paz, danos la paz. Estará para sanarme. Estimados hermanos, se les recuerda que la Sagrada Comunión será entregada únicamente en la mano y se debe comulgar inmediatamente delante del ministro. Comunión espiritual. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey, me hayas quedado en este humilde mal. Amén. 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 Tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí, al recibirte en comunión, y saborear tu corazón. Tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Avisos Parroquiales Estimados hermanos, se les recuerda que está abierta la matrícula para catequesis infantil de primera comunión y para la catequesis juvenil de confirmación. Se les invita cordialmente a participar el próximo miércoles, 1 de febrero, en la Eucaristía en Honor de los Mártires Claretianos a las 5.30 pm. Se les informa que todos los viernes, desde el 3 de febrero, se estará ofreciendo un curso de canto desde las 6.30 pm para personas mayores de 21 años, con el fin de formar un corro parroquial. Para información e inscripción, comunicarse con el señor Winston Gallimore o dejar sus datos en la Secretaría Parroquial. La Pastoral de Salud, les invita a participar en la Eucaristía del sábado 11 de febrero a las 10.30 am, donde se ofrecerá la unción de los enfermos para personas con enfermedades crónicas y para personas mayores de 65 años. Del 18 al 21 de febrero, se realizará un campamento misionero de carnaval, para jóvenes entre 15 y 32 años, en Santa Fe de Arién. Más información sobre todas estas actividades en la oficina parroquial o en la pizarra del pasillo. Muy buen día. Buenos días, hermanos. Solo para avisarles que a las 9 y media estaremos cerrando la Capilla del Santísimo porque tenemos un trabajo pendiente al interior. Yo espero que sean unas dos horas, pero para que sepan que vamos a llegar por ahí a pedirles que salgan y no tengan inconveniente. Pueden rezar aquí en el templo. Gracias. Oremos. Que esta Santa Comunión, Dios Todopoderoso, nos fortalezca para que, a ejemplo de San Juan Bosco, podamos manifestar, tanto en nuestro corazón como con nuestras obras, el amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Eres madre, madre mía, llena de gracia y amor. Fuiste arcilla entre sus manos. Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló. Aceptaste ser su esclava, siempre dócil a su voz. Yo quiero ser arcilla entre sus manos. 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 Quiero dejar lo mío para Él, para Él. ¡Gracias! Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet